Lo que es importante es ver que las posibilidades de negociación del consumidor han desaparecido totalmente porque no va a poder negociar absolutamente nada con la entidad financiera en relación a plazos, en relación a tipos de interés que pudieran estar ya establecidos en ese contrato. Y lo más preocupante de todo es que si en algún momento, a lo largo de la larga vida del préstamo hipotecario, encontrase una opción mejor para la financiación de su vivienda, tendría que hacerse cargo de los gastos de cancelación de la primera hipoteca y, posteriormente, si las cosas, si el futuro así lo depara y así se lo permite, también hacerse cargo de los gastos de cancelación de la hipoteca que, posteriormente y libremente, hubiera establecido pactado con otra entidad financiera. Lo que va a tener que hacer es acudir a la vía judicial, sí o sí, y prácticamente no le va a quedar otra opción. Lo que es muy importante, y desde la organización hacemos ese llamamiento y es una de las conclusiones, creo que es la conclusión más importante del informe, es que es muy importante que el usuario deje de tenerle miedo a los juzgados, sobre todo cuando estamos hablando de vivienda. Estamos hablando de la inversión más importante que va a llevar a cabo a lo largo de toda su vida. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y es increíble ver cómo, por un lado, no se dedica el tiempo suficiente a planificar la compra de la vivienda, cómo a veces es curioso que nos pensamos más si nos compramos otros artículos de consumo, le damos más vueltas y lo planificamos y lo pensamos mucho más que a la hora de comprar una casa y que, por lo tanto, no debemos tener miedo a llevar a los tribunales a aquella persona que nos ha vendido ese producto y que nos lo ha vendido infringiendo la ley o nos lo ha vendido con una serie de defectos. La verdad es que si el expediente de reclamación, y creo que podemos decir que la totalidad de los expedientes de reclamación que llegan a una organización de consumidores, para eso nos dedicamos, eso es nuestra actividad, es nuestra profesión, debidamente asesorado, podemos llevar a los tribunales una demanda bien planificada, es decir, con unas posibilidades de éxito ante los juzgados prácticamente totales. Entonces, cuando hablamos de cláusulas abusivas, cuando hablamos de retrasos en la entrega, cuando hablamos de defectos de construcción, tenemos normas, tenemos leyes suficientes, más que suficientes para que el usuario se vea protegido, pero las leyes en sí mismos no nos van a dar ningún tipo de protección si no hacemos que se cumplan. Si voluntariamente no se hace, tendremos que acudir evidentemente a un juez para que haga que sean cumplidas a la fuerza en este caso. La que teníamos hace tres o cuatro años, en la que había una actividad de contratación muy alta, es totalmente distinta, lo cual no quiere decir que haya supuesto una merma en las reclamaciones, como decíamos antes, porque estamos pagando las consecuencias de aquellos contratos que se firmaron de cualquier manera en aquella época. Y se firmaron de cualquier manera, primero porque había esa presión, si no acepto me quitan el piso, y en segundo lugar porque también se dio una situación en la que los profesionales, entre comillas, que se dedicaban a la venta de pisos, tenían una escasa preparación técnica. Los famosos chiringuitos que veíamos prácticamente en todas las calles, con personas de escasa formación técnica, cuyo único objetivo era venderlo. Por lo tanto, han generado toda una situación que ahora, en el momento en que se generan los conflictos, empresas que cierran o no entregan los pisos, subrogaciones de hipotecas, etcétera, etcétera, vemos las consecuencias. La segunda es también un poco llamar la atención sobre esta reiterada falta de protección del sistema jurídico español respecto de los consumidores, porque como muy bien decía Miguel, las actuaciones de las autoridades de consumo se traducen en sanciones a las empresas, pero no en restitución del daño a los consumidores. Con lo cual, digamos que el consumidor denuncia en un acto de responsabilidad social, pero no en un acto de beneficio individual.